¡Hola, Glam Bad Bitches! De nuevo no sé qué hacer con este saludo, ¿vale? Porque... no sé... No me encuentro mi cómoda diciendo ¡Hola, Glam Bad Bitches! ¿Vale? No lo sé, pero bueno. A ver, en este vídeo voy a hablar de mi experiencia de Erasmus, ¿vale? Eh... yo en todos los años de carrera, que no voy a decir cuántos años he estado en la carrera, por mi reputación, sospechada. Bueno, a ver, yo nunca pensé irme de Erasmus, pero empecé a pensar en irme de Erasmus viendo que muchos compañeros se iban de Erasmus y se quitaban las asignaturas más fastidiosas, ¿vale? Y entonces empecé a replantearme. Primero, pues, echar la solicitud para ser estudiante de Erasmus, yo ya me faltaba un año y medio para terminar la carrera, que yo, por cierto, empecé como licenciatura. Yo la empecé como licenciatura de Filología Inglesa, pero por una asignatura me tuve que cambiar el grado en Estudios de Ingleses, pero que para mí fue mejor, porque yo prefiero el grado. O sea, comparando la licenciatura del grado, cien mil veces prefiero el grado. Y yo al principio estaba como, madre mía, madre mía, que ahora tengo que convalidarlo todo, que ahora no sé qué, pero no. O sea, es mejor, es mejor. Se me quedó la carrera más corta también, tenía menos asignaturas que cursar, y nada, entonces solicité el Erasmus. La solicité para Polonia. Tienes que elegir unos cuantos de destinos. Yo escogí dos o tres de Polonia, alguna de Reino Unido, porque digo, bueno, por si acaso. A ver, si yo hubiera sido super y mega rica, ¿vale? Pues yo hubiera preferido irme a Reino Unido. Pero, os digo, entre que Polonia, sé que era más barato, y que las asignaturas, había gente, mucha gente venía muy feliz de haber ido a Polonia, porque las asignaturas, pues, eran más fáciles, esto de aquello más barato. No sé si sabéis que la moneda de Polonia es el Zloty, o Swotty, ¿vale? En polaco se dice Swotty o algo así. Un Zloty que viene a ser como un euro aquí, a ver, me refiero a las monedas. Si aquí tenemos el euro como moneda en plan oficial, allí está el Zloty como moneda oficial. Entonces, lo que aquí vale un euro, pues allí vale un Zloty. Más o menos. Tampoco es siempre así, pero bueno, sí. Entonces, allí un euro es cuatro veces lo que es aquí un euro. O sea, quiero decir, que aquí un euro, entonces pues, ya me he liado, no sé lo que estoy diciendo, me quiero morir. No. A ver, allí un euro son unos cuatro Zloty. Entonces, imaginaos que un euro se convierte en cuatro euros allí, ¿vale? no en euros, no en euros, en Swotty, ¿vale? Porque es 23 céntimos o algo así, un Zloty o algo así. No sé exactamente cómo estará ahora. Pero nada, porque era más barato, porque era más fácil las asignaturas según mi parecer, ¿vale? Y pues nada, me quería ir a Polonia. Escogí varios destinos y me dieron Torun, ¿vale? No sé si conocéis esa ciudad, esa ciudad está cerquita de Varsovia y es muy conocida por la Universidad Nicolás Copérnico, porque Nicolás Copérnico, pues, vivía allí, ¿vale? Sí, el de la teoría del heliocentrismo. La verdad que no, ni lo he buscado, ¿eh? Porque no ha venido ahora. Pues eso, el que dijo que la tierra giraba alrededor de ese. Se me ha quedado totalmente el teléfono pillado. Yo estuve ahorrando un año o así. Bueno, a ver, más o menos yo tenía ahorrado antes de irme unos mil y pico de euros. ¿Vale? Que allí es como cuatro mil euros, allí es como cuatro mil slotis, pero que no me era suficiente eso. El dinero de las becas, ¿vale? Una te la da el ministerio, otra la Junta de Andalucía y la otra... Europa. Es que ahora mismo yo por qué no me he preparado esto. Cuando yo me fui, ¿vale? ya habían recortado bastante dinero. De hecho, antes los estudiantes se iban con la misma cantidad a todos sitios. O sea, se te dan seis mil euros para irte al Reino Unido, ¿vale? Que no te da para todo el curso, lo siento, pero es que hay gente que ha tenido... Bueno, hay gente, o sea, los compañeros que conozco que se han ido al Reino Unido, muchos de ellos han tenido que trabajar. O sea, que en Polonia alguna que otra trabajó, pero no... No sé, si te lo haces bien no hace falta que... que te pongas a trabajar ni nada. Y luego empezaron, ya estando en Polonia, pues entonces me empezaron a llegar el dinero de las becas, ¿vale? Primero llegan pues unos dos mil euros, cosas así, que son los primeros que reciben. En octubre y en noviembre creo que se cobran más o menos. Lo que pasa es que el primer mes pues yo me volví loca y yo me junté con unas chicas que tienen súper hiper mega dinero y empezaron a viajar y yo dije ¡Venga, vale, vamos! Y entonces pues yo me puse a viajar y pues me gasté pues mil quinientos euros por el mes, ¿vale? Bueno, en Torun había la posibilidad de pedir una habitación en una residencia de estudiante o buscarte tú una casa y alquilarte tú una habitación. Pero la mayoría optó por lo de la residencia y yo también pedí mi plaza porque la residencia tenía un vínculo con la universidad, no sé. Entonces yo me pedí una habitación para mí sola. O sea, single, una habitación particular para mí. Individual, que no me sale la palabra. Al final me dieron compartir con una que además vi que esa chica pues era de Sevilla y lo que pasa que tenía pues 20 años o 21. En fin. Yo pensaba, digo yo, a ver, a ver, ¿cómo va a ir esto? Que yo tengo 27 años cuando yo me fui de Erasmus cumplí a 28 porque allí cumplí los 28 y digo yo, a ver, a ver, qué tal me voy a llevar compartiendo con una chica porque si ya me costaba compartir con mi hermana por ejemplo, vale, pues a ver, a ver qué tal. Bueno, pues nada, llegamos a Polonia, me acuerdo yo que encontré a dos o tres compis en el aeropuerto, nos fuimos en el avión juntos, llegamos a Polonia, los primeros días de fiesta, uuuh, bebiendo ahí y yo con 27 años rodeada de niños de 21, 22, uuuh, fiesta, fiesta. Pero oye, que a mí, mis compis de Erasmus y si, y si me veis compis de Erasmus, vale, pues podéis corroborar lo que voy a decir que es que me hicieron una canción, vale, sí, o sea, yo no sé por qué me odiaban las chicas, ¿no? Pero algo notaba yo, algo notaba yo en las caras de las niñas cuando los chicos, vale, me cantaban una canción, vale, y me acuerdo yo que eso surgió porque yo les pregunté a ellos, que me acuerdo yo que estaba yo sola rodeada de niños, de chavales y yo, decidme, uno a una, que chavales os gustan más, y o sea, yo estaba borracha, ellos también estaban borrachos, viva la fiesta, y venga, yo preguntándoles a ellos, no sé por qué tenía curiosidad, estaba yo ahí, porque a mí me gusta mucho esto, la psicología, y yo, ¿cuáles son las chicas? porque yo tenía mi propio, mi propio, mi propia lista, vale, entonces yo les pregunté, digo, ¿cuáles son las chicas que más os gustan? En orden. Y es como que se pusieron todos de acuerdo y empezaron a cantar María José, María José, María José, María José, María José, fue muy graciosa, aunque me entraban ganas de matarles, porque me dejaban todas avergonzadas, de hecho, pues la cantaban cada vez que me veían y cosas así, entonces me dejaban muy cortada, pero bueno. Pero yo no sé, ¿por qué me rodeaba las niñas? Bueno, ahora lo cuento, ahora lo cuento, Bueno, la cosa es que al principio pues yo estaba compartiendo mi habitación con otra chica de Sevilla y digo yo, a ver, con eso de que somos de Sevilla las dos a lo mejor nos llevamos bien, ¿eh? Pues, no, o sea, éramos el día y la noche, pero, o sea, totalmente distintas, o sea, ella tiraba un poco más para la derecha profunda, ¿eh? Y yo tiraba un poco más para la izquierda profunda, ¿vale? O sea, ¿entendéis, no? Era más joven que yo, era super y pedre y mega pija, pero era raro, era raro. Ha sido, ha sido, ha sido, ha sido raro. A ver, que no, que a mí me gustaba mucho salir de fiesta, que yo salía de fiesta y llegaba a las tantas, bueno, a las tantas, un poco, pero yo era la típica que salía por la noche de fiesta, ella era más, a lo mejor, ella era un poco más de viajar y tal, porque tenía pasta, pero yo era más de fiesta, ¿vale? O sea, yo, sí, o sea, decidme lo que queráis, pero a mí me dais, no sé, 300 euros y yo prefiero salir un mes completo de fiesta que irme de viaje. Sí, es así de triste, pero es que a mí me gusta mucho la fiesta. No, a ver, en plan, así no, no me gusta más, bueno, decímoslo. Total, que yo no me llevaba muy bien con esta chica, ¿vale? porque ella era todo lo contrario a mí. Es como, es como comparar una persona del Opus Dei, ¿vale? No exactamente, pero, un del Opus Dei conmigo, ¿vale? No, ¿vale? Entonces, no nos entendíamos para nada, para nada, o sea, no teníamos nada en común. Es más, cuando ella hablaba y yo la escuchaba, digo yo, me parece que es mejor no decirle lo que opino, porque es que van a salir volando hostias aquí. Bueno, las cosas que me dieron para compartir la habitación con esta chica, yo que no me llevaba bien con esa chica, hablé con la que lleva a la residencia, me dejaron irme a una habitación particular, pero, o sea, había como dos o tres residencias juntas, juntas, ¿vale? Como un bloque de piso, otro y otro. Pues yo estaba en la residencia número 10 y la otra residencia era la número 11 y luego había más. Bueno, pues yo me fui de la 10 que era donde estábamos la mayoría de las andaluzas y en la 11 había gallegas, había de otro sitio. Entonces yo me fui a las 11. Pero yo aquí, aunque yo no me llevaba bien con mi compañera de habitación, pero la mayoría de las andaluzas más o menos nos hablábamos más porque notábamos que las niñas del norte y tal, pues habían hecho su piña y nada, nosotras como que nos juntamos y yo pues salía con estas niñas andaluzas de la residencia número 10. ¿Qué pasa? Que cuando yo me cambié de residencia, a pesar de que una de ellas me ayudó a cambiarme, a tener una habitación individual y que las dos o tres que estaban las andaluzas me entendían con la de Sevilla y con la que me ayudó a irme de... Es que es un lío, o sea, la que me ayuda a tener una habitación particular, ahora dudo del por qué me ayudó, ¿vale? Porque al final esas chicas, las sevillanas y las de Cádiz, todas hicieron una piña al final en contra mía, yo creo que la de Sevilla le he cambiado la olla totalmente y aparte, es que sí, siempre se han acabado. Pero a ver, el vídeo es de Erasmus, ¿vale? O sea, que no me voy a meter en relaciones personales y tal, ¿vale? Luego y eso os cuento en un cotillo si queréis. Total, que yo me cambié de residencia y me fui a la 11 y en la 11 pues no tenía ningún tipo de relación con ninguna chica. Nada, entonces me cambié de residencia, ¿vale? Ya me fui a la otra pero claro, perdí como el grupito este que tenía aunque no era un grupo realmente muy, muy real, ¿vale? Pero bueno, luego, en las clases, en las clases, mirad, están todas las carreras, ¿vale? y luego está Filología Inglesa. Como podéis notar yo le tengo un profundo amor a Filología Inglesa. No, pero no es eso. A ver, si vais a ir a Torun, por lo menos la de Torun, ya me habían dicho como que Torun lo ponía muy difícil, que tenía otras circunstancias porque normalmente cuando tú te vas a Erasmus te dan los profes un poco de facilidades, ¿no? Por el hecho de que está fuera estudiando, que me tengan una clase distinta a los alumnos normales de esa ciudad, a ver, no es que seamos anormales, ¿vale? Pero normalmente lo que hacen es clase para alumnos de Polonia, clases para alumnos de España, Italia, Francia, bla, bla, bla. Bueno, pues, ¿qué pasa con los de inglés? Los de Filología Inglesa nos metían en la clase de los normales, o sea, que te meten con todos, que no tienes una circunstancia especial, no. De hecho, alguna profe me puso muchas trabas para ponerme en su grupo, en su, en su, en su, en su, en su, en su, en su asignatura, ¿vale? La mujer no tenía cara de muchos amigos, ¿vale? Pero ella me decía, pero, ¿te has informado si esta clase está dentro del programa de Erasmus? Y yo, sí, he ido ya como cien veces a la Departamento de Filología Inglesa, ¿vale? Y me han dicho que sí que vale. Y yo, vale, y ella, vale. Mirad, cuando tenéis que hacer, eh, matricularos, tenéis que escoger ahí, o sea, os vais a rayar de la cabeza, os podéis llevar perfectamente una semana con los papeles hechos que hay que rellenar, porque, claro, tenéis que rellenar qué asignaturas queréis hacer, os tenéis, muchas veces, yo me informaba, a ver, ¿y esta profes, qué tal? ¿y esta asignatura, qué tal? Entonces, te vas a volver loca, te vas a volver loca. Se va a volver loca. ¿Quién? Mi polla en tu boca. Porque tienes que preguntar muchas cosillas si quieres acertar en lo que, en las asignaturas que te vas a pedir. Total, que ya por fin, empiezo a ir a las clases y tal. Pero claro, tú de Erasmus que vas de fiesta. O sea, casi todo el mundo sale de fiesta, entonces yo iba a las clases que iba, iba con resaca. Con resaca, sin dormir, ni nada. ¿Vale? Entonces, alguna clase que otra falte. Al final del curso, la mujer era writing, era writing porque era gramática inglesa, writing, speaking, sí, los tres, esto creo que, sí. Bueno, pues la de writing me dijo al final del trimestre, del semestre, me dijo que a lo mejor no iba a poder aprobar aunque hubiera aprobado el examen porque había faltado mucho y que la asistencia era esencial. Bueno, pues, ¿qué os creéis? Me suspendió. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo suspendía esa asignatura, esa asignatura constaba de tres asignaturas. Entonces, se cargaba 12 créditos por ahí o algo así. Y yo no me podía permitir eso porque es que yo terminaba la carrera ya. O sea, yo no puedo irme y traerme la asignatura para estar un puto año solo con esa asignatura. ¿Vale? Entonces, le rogué 100.000 veces llorando y de toda esa mujer que hiciera algo para que yo pudiera aprobar la asignatura. Entonces, lo que me hizo fue que vale, pues entonces puedes aprobar en septiembre si te presentas y tal. Y digo, pero ¿cómo voy a venir aquí a Polonia? Es que vamos a ver, eso es como venga, luego te llamamos. No, a mí no me la decís. Entonces, me dio la oportunidad de hacer la recuperación. No, creo que fue en julio. En julio hice la recuperación. Informó a mi profesora y tal y bueno, hice una recuperación en Sevilla. Sí, poca gente sabe esto. Pero yo me vine con una asignatura suspensa y la tuve que aprobar aquí. Total, que aprobé por fin. Pero lo guay es que yo me pedí también yo me lleve el TFG el trabajo de grado. Y me dieron el tema de la historia de la lengua inglesa. O sea, era la asignatura que más odio de la carrera pues te dan el TFG de eso. O sea, yo digo, ¿esto es una broma o qué? Total, que yo intenté hacer allí algo pero escribí mil correos a Sevilla diciendo que este TFG y este tema ¿a qué viene? Total, que al final nadie me contestaba nada, que eso hacía los longuis. Entonces al final pues lo que hice fue que en Sevilla pues intenté hacer el TFG pero yo dije esto es imposible. Que al final cambié el TFG, el tema del TFG y lo tuve que dejar para el año siguiente. Yo tenía todo el año para preparar el TFG que esa es otra. Que me dieron primero un tema y la profesora pasaba de mí y al final pude hacer el de speaking que lo he dicho en el anterior vídeo con otra profesora. Bueno, y cuando aprobé y todo estaba súper feliz que me hice una foto y todo que está por en mi Instagram. O sea, que si queréis ver esta foto pues septiembre de 2015 os vais a mi Instagram y la veis la foto. Yo ahí una foto con mi tribunal. Bueno, a ver, los que estudiáis filología inglesa, ¿vale? Que no queráis pagar mucho ni gastaros mucho en el Erasmus, pediros Polonia, ¿vale? Porque es el destino así que yo sepa más barato de Europa. No sé si hay algún país más que no lo sé ahora pero creo que sí. ¿Por qué? Pues porque el dinero que te van a dar pues al menos te va a cubrir bastante tiempo del que tú estés allí y aparte pues seguramente vas a tener que gastar más dinero. Si te vas a otra ciudad de Europa pues no, pues vas a tenerte que gastar pues mil euros por mes y no te digo ya el Reino Unido. No sé cuánto darán porque yo creo que a partir de mi año las Erasmus empezaron a ser de seis meses solo que no eran anuales y ahí creo que recortaron bastante en el dinero y tal. Para irte a Erasmus calcula mil euros, mil libras, mil slotis, mil de lo que sea de la zona del sitio donde te vas a quedar porque te va a hacer falta para pagar la vivienda, el transporte, la comida y bueno. Ya si quieres viajar pues la verdad es que te deberías de llevar más dinero ¿vale? Luego si eres de Filología Inglesa te lo van a poner más difícil que para otras carreras porque todos los que yo conocía que estaban estudiando otra cosa estaban estudiando Derecho o estudiaban Geografía o estudiaban Física o estudiaban lo que sea ¿vale? Pues todos tenían a lo mejor en vez de un examen pues les decían que tenían que hacer un trabajo, lo entregaban y ya están aprobados. Y además en plan en una clase que no es ni no sé o sea una clase apartadito que sepan que son Erasmus y que solo tienen que hacer un trabajito de Filología desde luego así no es y si eres de Filología Inglesa yo fui la conejillo de Indias que fue a Torun fui la primera alumna que iba de la Universidad de Sevilla de todo Sevilla que yo sepa de Filología Inglesa era la primera anda que dejo una reseña buena sobre todo a la profesora esta que me dijo lo de la asistencia pues el día del examen ¿vale? no me lo pude decir otro día no entonces que sepáis que va a ser un poco más duro Filología Inglesa que para otros Erasmus ¿vale? porque supuestamente ustedes saben inglés y nada y no os van a dar las mismas facilidades ¿vale? os van a dar pero no os van a dar las mismas que en otra carrera de verdad para mí fue duro para mí fue duro ¿por qué? porque primero la compañera de habitación que tuve yo estaba rodeada de niñatas o sea no puedo decir otra cosa yo estaba rodeada de niñatas se hicieron todas una piña no me llamaban para salir yo lo pasé súper mal por eso se volvieron todas contra mí y yo empecé a no salir porque no me llamaban sí, sí te llamamos no sé qué me lo decían cuando ya se iban les daba coraj hasta que me pusiera extensiones que no me pintara tanto que no sé qué vamos a ver escúchame que hago lo que me sale de ahí abajo ¿tú qué me vas a decir ahora? ¿cómo tengo que ir con vecina? me lo decían a última hora para que no me diera tiempo de hacerme nada o sea bueno no sabéis pero nada que yo lo que pasa que es que lo que pasa que es que yo he vivido sola y sin amigas toda mi vida la verdad es que pues esto fue una experiencia más o sea fue algo que que si le llega a pasar a otra se hunde y yo claro tuve mis momentos de bajón pero la verdad que esas niñetas para nada me iban a echar abajo de hecho yo alguna vez que otra salí con mis vecinas que eran de de Moldavia Turcas no recuerdo ahora de dónde eran todas pero empecé a salir con mis vecinas empecé a salir con otra chavala de Polonia que eso también me la jugó o sea increíble de verdad la experiencia que yo tuve allí con las niñas los niños como ya he dicho antes es como que les alegraba cuando yo salía se ponían a cantarme como ya os he dicho y bueno a muchas de ellas les gustaban chicos que se llevaban bien conmigo entonces más coraje que le daban ya os digo yo me he llevado allí días sola en mi cuarto llorando porque no salía porque yo creí que el arasmo me iba a traer algo de no sé de amistad el ejemplo más hardcore tres dos amigas vale me dijeron te vienes a salir no sé qué venga no sé qué no sé qué no sé qué venga 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 yo no iba a salir pero digo pero de verdad venga 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 vale ellas no sabrían que yo iba a decir al final vale 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 entonces me dijeron venga te esperamos abajo luego una subió no sé qué bueno que me dijeron que bueno venga te esperamos abajo y yo corriendo arreglándome que no me arreglaba como siempre porque yo sabía que ellas no querían que yo me arreglara y cuando ya estoy lista que fue nada diez minutos lo que tardé ya se me han ido ¿eh? qué excusa tenéis y además yo le escribía le escribía le escribía las llamaba las llamaba las llamaba y no me echaban cuenta al cabo de media hora por ahí me contestan que ya se habían ido a la discoteca que si querían que me fuera para allá que se suponía que eso suponía que yo me pagara un puto taxi para mí sola y que yo me volviera conclusión que no querían que yo fuera con ella porque además iban los chicos que a ellas les gustaba pero que también yo les gustaba a los chicos es que lo que sucedía muchas veces que los chicos aunque eran niñatos porque además alguno con alguno tuve algo y luego era como es lo típico de acuéstate con niños y amanecerás asmeado no sé cómo es el dicho ahora pero pero bueno había chavales los que yo sabía que yo les gustaba y a las niñas les daba coraje que yo fuera aunque yo pasara del tío 50 pepinos pero nada no querían que yo fuera entonces yo lo pasé bastante mal porque las niñas no me llamaban pero que no pasa nada porque eso me ha pasado toda mi vida entonces es algo como que perdona bitch bitch please que te creas tú que me vas a hacer daño con eso no chavala cuando tengas mi currículum de vivir sola de hacerlo todo sola entonces a lo mejor a lo mejor eres tú la que lo pasas mal esto que hizo pues mira una vez me fui a Varsovia con una amiga de polaca que era la chica y otra vez que hubo un puente que es el puente de la independencia de Polonia por ahí me fui yo sola a Varsovia porque necesitaba irme unos días por ahí entonces me fui sola a Varsovia porque nunca había acabado de ver la ciudad bien y yo pues quería verla y también me fui sola a Cracovia antes de venirme a España que es la ciudad que más me gusta oye si tenéis que elegir una ciudad de Polonia yo recomiendo Cracovia creo que Cracovia es me dio la sensación de estar en Sevilla era como no sé había mucha gente por la calle gente de todas partes no como en Torun que había no había tantos Erasmus no es que de hecho Torun es una ciudad que parece un pueblo porque es que es muy chiquitito y parece ser que es bastante reconocida la universidad pero no es reconocida o conocida la ciudad de Torun la universidad sí es muy reconocida entonces también achaco yo a que la carrera o sea las asignaturas y tal que yo tuve allí fueron difíciles y fue difícil el curso y aparte que yo llevaba un curso y medio o sea yo llevaba una cantidad de créditos que yo de verdad aparte de que no llevaba dinero para viajar tampoco podría viajar o sea yo menos mal que me centré en que yo tenía que terminar carrera y no veáis la cantidad de cosas que yo tuve que hacer o sea yo me tuve que currar bien ese año muchos exámenes exámenes en plan la semana que viene hay un examen la otra o sea hay unos pocos de exámenes o sea que no es uno nada más pero también he de decir que cuando yo estaba con las chicas que me llamaban y los chicos y todo y pues cada vez que salíamos pues era coger un morado que os vamos y además allí el vodka el vodka es vaya como las copas eran como pagar un euro pues te puedes beber aunque las copas son una mierda comparado con las copas que tú te pides en España porque allí un vodka es esto un vasito así como sabemos que en España es una copa así aunque le metes mucho hielo y tal pero bueno pero nada que te puedes beber como 5, 6, 7 vodkas y acabas medio tirado en el suelo pero te lo estás pasando de puta madre o sea que no pasa nada vale luego es las fotos que te hicieron estos capullos que van detrás tuya para ponerlas en internet luego y nada y así muy guay pero la verdad que tengo recuerdos de pasármelo muy bien las veces las veces que salí pero me lo pasé bien pero lo pasé muy mal también allí todo el mundo se lía con todo el mundo eso me dio un poco de escrito vale pero bueno hay que comprender que es que son gente de 20, 21 años y nada pues nada pues si tú tienes una amiga o crees que es tu amiga espérate mírala que al otro día se está liando con el que a ti te gusta vale y te está diciendo no tú tienes paranoia es que dices a mí no me gusta y nada cinco minutos después los ves que se están liando y dices tú anda mira hija de puta esta venga hasta luego sabes o sea que es un poco de desenfreno y nada y si tienes un poco de money vale si te pueden dar dinero pues te vas o a otra ciudad o igualmente te vas a Polonia y viajas el triple o sea te puedes viajar a Europa entero porque con el con el dinero que estás ahorrando porque Polonia es barato te vas de viaje y tal ah por cierto un plus 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 que es que uno venía a hacer una entrevista para salir en el periódico para que habláramos de las costumbres españolas de donde éramos costumbres de yo que sé de Francia de Italia y nada y es venía un chico periodista y vino a mi habitación parece que había preguntado en varias habitaciones y llegó a la mía me comentó que si podía decirle algo de la cultura y tal y yo le hablé de las navidades aquí que al final puso lo que le dio las ganas vale pero vamos que yo salgo en el periódico sí lo mismo pongo la foto por ahí no sé pero yo salgo en un periódico y luego me empezaron a preguntar las zorras estas que decían ser mis amigas me decían ¿qué haces tú en el periódico? ¿por qué no lo ha dicho? ¿por qué sales tú y nosotros no? pues hija lo siento es que ser yo ser María José pues tiene lo suyo ¿eh? bueno nada más que por una parte lo pasé muy bien por otra muy mal y que dinero hace falta ¿vale? pero si es un Erasmus de seis meses solo no te hace falta tanto dinero ¿vale? y nada más espero que os haya servido este vídeo y nada más see you Glam Bad Bitches